1, 2, 3, 4 Cuando te vas a animar a ver Quesos tan fuerte como un ciprés Cuyas raíces crecen profundas Y albergan verdades que nunca podrán callar Y si a la selva querés llegar Bosques oscuros has de cruzar Que no te enrosques con las serpientes Que los niños te muestran sus dientes Vos brillarás No llevas en tu nombre Ay, si crejeras en tu nombre Valencia No llevas en tu nombre Ay, si crejeras en tu nombre Valencia Y de hojas secas aras papel Y de hojas secas aras papel Y de hojas secas aras papel De cada rama saldrá un pincel Pues tu selva no tiene fronteras Puede que se encuentre muy cerca Sabes mirar No llevas en tu nombre No llevas en tu nombre Ay, si crejeras en tu nombre Valentina No llevas en tu nombre Valentina Uuuu 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 Gracias.